Viene a hablarle a tu montaña, que se mueva Viene a ordenarle en este día, faraón, que te deje ir Estoy aquí para ordenarle a esa tormenta, que se esfume de tu vida Este es el día de tu liberación Dios me ha enviado a este lugar para decirte que no llores más Que el cielo gris que se posaba sobre ti, nunca jamás tú lo verás Que no sufras más, porque ese yugo que hoy te azota, hoy desaparecerá Llegó tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y bendición Llegó tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y de bendición He llegado a este lugar a declarar que es tiempo de restitución Que todo lo que el enemigo te quitó, Dios lo convierte en bendición Que Él te lo dará, multiplicado siete veces más Hoy te lo devolverá Este es tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y de bendición He venido a declarar gozo en lugar de luto Apertura de la cárcel al que atado está A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová Yo he venido a declarar gozo en lugar de luto Apertura de la cárcel al que atado está A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová Llegó tu tiempo, este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo, hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y de bendición Oh 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 oh